El dito presidente del libro, este patincuente, tiene un año parado. Tú coges 1.300 millones de prestados y no tienes la voluntad de resolver este simple problema. Eres el presidente más ineficiente desde 1844. Señora, compártame este video, porque ya que los lugareños de Cangrejo Puerto Plata, de la comunidad de Cangrejo Puerto Plata, Sosua, se han cansado de protestar, de hacer marchas, de mandar documentación, y no se resuelve este problema del puente. A lo mejor, como este extranjero, le está diciendo al presidente que desde 1800 y pico no aparece un disparate de gente como él gobernando. Entonces, a lo mejor ahora van y hacen el puente de Cangrejo Puerto Plata. Señores, esto es indignante, pero lo más chulo es que estos gobiernos te venden el país de la tecnología, de la factura digital, de que vamos a construir trenes ultrasonicos, de que tenemos teleférico. Señores, no hay puente, no hay caminos vecinales, no hay desarrollo en ninguna parte, porque las estructuras del país no sirven. Aquí la luz llega de arratico, apagones de ocho horas, y la factura de norte te llega en la luna. En los hospitales no hay corchones, no sirve nada, y para el colmo lleno de vecinitos. Y no solo eso, señores, el país se está quedando sin agua, porque aquí, del 20% del agua que queda de los cielos, aquí no hay presa, aquí no hay alternativa, para nada, señores. Estamos quemando todos los bosques, y aquí no hay una gente que dé la respuesta de esa situación. Pero el país está digitalizado, el país va en progreso, el país tiene bienestar, pero el bienestar nada más para los bolsillos de ellos, con los cuartos de nosotros. Con los cuartos de nosotros. Y el progreso es tan grande, señores, y el bienestar es tan, pero tan, pero tan grande en este país, que adivinen, adivinen, wow, usted tiene que buscar dos rollos de papel de baño, y 50 pesos para un botellón de agua, adivinen para qué, para mandárselo a sus hijos, a la escuela. El desayuno de colar no sirve, pero estamos progresando, le vamos a meter factura digital. No está arropando todo en el país, menos el bienestar, porque aquí todo el mundo es, dame lo mío punto com, y cuanto hay pa' mí punto ne, y aquí a nadie le importa el pueblo que paga impuestos. No, 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 cosas que se resuelven con nada en este país. Aquí tenemos que hacer huelga, que hacer protesta, que hacer de todo, para que se le pueda poner un poco de atención al ciudadano. Pero ese es su trabajo, pero para lo único que ellos están pendientes, de ver cuánto tú te ganaste, y cuánto tú le vas a dar a ellos, de algo que ellos no han puesto un peso. Eso da vergüenza a esa comunidad con ese puente. Vergüenza, eso llora ante la presencia del Señor, esa comunidad, y el descaro de la burnigal, y el descaro de paliza, y el descaro de Luis Sabinader, diciendo que el puente está a toda marcha. Una ciudad turística, eso es lo que le estamos enseñando a los turistas. ¿Usted no está entendiendo? Eso es lo que le estamos enseñando a los turistas. Esa es la república que hemos construido, y nada más no son esto. Es el sistema completo de todos los partidos tradicionales de porquería. PLD, FUPU, y toda esa pendeja. Este país va a cambiar cuando nosotros decidamos arreglar esa vaina. Esta gente no nos va a arreglar para ir a nosotros, para que lo tengamos claro. En este 2024 ya dirá, va, corró que es para allá el cobrador.